Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es martes 16 de enero de 2024. La Sociedad Dominicana de Diarios expresó ayer su preocupación respecto a las ambigüedades que perciben algunos artículos de la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Haití ha entrado en un nuevo escenario de protestas, destrucción y amenazas, esta vez bajo el protagonismo del ex líder rebelde y golpista Guy Philippe, poniendo los pelos de punta a la población ante sus amenazas de tomar el poder por medio de las armas. Bloqueos en las principales vías con camiones y patanas que mantienen grupos en varias ciudades del norte y noroeste de Haití impidieron que compradores y vendedores no residentes en Juana Méndez participaran en el comercio binacional de ayer lunes. Será hoy a partir de las 8.30 de la mañana cuando expertos y actores involucrados en el sistema de tránsito y movilidad unirán sus criterios en el foro sobre movilidad urbana propuesto por Listín Diario en la búsqueda de propuestas conjuntas que permitan mermar el impacto que generan los largos entaponamientos en la población y economía del país. El ministro de Educación Ángel Hernández informó ayer que instalarán aulas móviles provisionales para el funcionamiento de la escuela primaria Las Carreras en Baní, cuyo plantel fue demolido y aún no se ha iniciado la construcción. El presidente de Grupo Punta Cana, Fran Elías Rainieri, anunció la participación del Grupo Empresarial y sus marcas en la 44ª Feria Internacional de Turismo FITUR a celebrarse en Madrid, España, donde darán a conocer nuevos proyectos de inversión turística que estarán desarrollando. El Partido Fuerza del Pueblo está instruyendo a los abogados que los representan en el Tribunal Superior Electoral para que procedan a recusar en cada caso que tenga que ver con ellos a tres de los jueces del organismo constitucional. La Fiscalía de la Altagracia, bajo la dirección de la procuradora titular Claudia Lorena Garrido, investigará la difusión de imágenes de un menor torturado y posteriormente muerto en el Distrito Municipal de Verón, Dayway. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.